Soy Manu Campa, soy pintor y ciclista urbano. Me dedico a pintar y en mi última temporada estoy pintando prácticamente todo temática bicicletera. Mi pasión por la bici llega en 2007, que es un año en el que viví en Holanda haciendo un Erasmus y desde entonces descubrí la bicicleta como medio de transporte y me traje una bici holandesa aquí a Madrid y con ella me muevo desde todo. Yo creo que es importante estar en forma y mantener un poco el equilibrio en la vida entre la salud y lo personal. Tengo el privilegio de poder vivir de lo que me gusta, que es pintar. Además me encanta restaurar bicicletas clásicas y en este momento estoy disfrutando de ambas cosas. Con esta obra lo que pretendo expresar es un poco transmitir las sensaciones que se viven cuando estás moviéndote en bici, por la ciudad especialmente. Normalmente pinto con acrílico o con pigmentos naturales, que son las que hago yo las pinturas con pigmentos naturales. Es un reto utilizar la bici como soporte porque estoy acostumbrado al lienzo o a la tabla, pero aun así es un soporte que absorbe pintura y que funciona bien y yo creo que estéticamente funciona. Y sin duda Campofrío hace bien animando a la gente a coger la bici porque es un poco menos de contaminación y un poco más de felicidad para sí mismo seguro. No dejes de pedalear en la vida, mantén el equilibrio.